El tratamiento para el nervio ciático con acupuntura. El paciente que consulta por el dolor del nervio ciático es un dolor sumamente fuerte, es un dolor que no te deja dormir, es un dolor que vas a cambiar de posición y el paciente no tolera el dolor. El nervio ciático es el nervio más grande que tenemos en el cuerpo, un nervio que nace en la parte alta de la espalda y llega hasta el dedo gordo del pie. En la medicina tradicional china nosotros creemos en los orígenes de los dolores y pueden ser noxas externas. ¿Qué son las noxas externas para nosotros? El viento, el frío, la humedad y la sequedad. En el caso de la nervio ciática nosotros podemos decir que fue un frío, patógeno que penetró y ese frío al penetrar produce el dolor. Pero también un paciente estresado, un paciente con exceso de responsabilidad, debita la energía de los riñones y puede causar ese dolor. O sea, nuestros orígenes son emocionales, son por las energías climatológicas y puede ser que ese paciente tenga predisposición a sufrir del dolor del nervio ciático por este riesgo. Nosotros luego de que hacemos un diagnóstico de ese dolor, ese dolor va penetrando en la medicina tradicional china, va penetrando de capa y capa. Nosotros lo decimos en la capa externa que es el tai yang, luego viene una capa media que es el chao yang y luego viene una capa más profunda que es el chao yang. ¿Y por qué se le llaman así, doctora? Porque son estos términos que nosotros utilizamos en la medicina tradicional china y como los médicos alópatas utilizan términos, nosotros en la medicina tradicional china también tenemos los términos para saber dónde está el dolor. Si el dolor es reciente, estaría en el meridiano, en el tai yin, en la zona del, perdón, en la zona del tai yang. A medida que el dolor se va profundizando en el tiempo, va penetrando a la profundidad, entonces pasa al chao yang y luego al chao yang. Si ese dolor es reciente, mi paciente va a tener una mejoría más rápido si está en el tai yang. Pero si el dolor ha profundizado al chao yang, a la tercera capa, las terapias pueden durar más para sacarlo.